Teodoro, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con el gusto de siempre, Natilla, los que nos siguen por Irradia Noticias. Ayer escuchaba yo justamente al vicealmirante Ortiz Guarneros decir que no tenía nada contra las motocicletas, pero bueno, van a continuar los operativos, pero fíjate que esto no es privativo nada más de Morelos, Teodoro. Trasciende allá en Quintana Roo, que a todos los motociclistas, como también muchos delitos se han cometido a bordo de estos vehículos, allá les van a obligar a tener un casco y un chaleco con ambos, casco y chaleco, que porten el número de sus placas, eso para poderlos identificar de manera rápida. Pero bueno, eso allá, aquí vamos a seguir con esto. De lo que te quiero comentar el día de hoy, Teodoro, es que cómo ha faltado la cuestión preventiva en toda la república y bueno, pues Morelos no es la excepción. Falta mucha la prevención, quienes nos tienen que cuidar, pues no lo hacen de manera efectiva y eso pues lógicamente trae consecuencias. Y lo que son las cosas, Teodoro, el presidente que dice que un presidente está enterrado de todo, pues no sabe cómo salieron dos importantes capos de nuestro país, pero pues sí acepta, perdón, acepta que varios chiapanecos están pues refugiados en Guatemala, están siendo atendidos y pues dice, bueno, es que ya los están atendiendo allá, cuando la prevención definitivamente debería de hacer aquí. Y otro de los asuntos, Teodoro, que está pues bien preocupante es lo que sucedió allá en Nuevo Lareo, Tamaulipas, en donde es asesinado Julio Almanza, quien encabezaba pues una de las cámaras empresariales y que ha traído como consecuencia el cierre de las tiendas de conveniencia, estas que traen las 2X, pero que, bueno, el colmo estuvo que no sé quién exactamente Teodoro, pero les dijo, bueno, pues para que estén seguros, contraten guardia pues particular. Imagínate nada más el tipo de solución que se le da a gente que pues desde el principio del sexenio fue atacada, recordarás que el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminaba que los SOXOs pagaban mucho, muy poquito de luz porque pues estaban adheridos a una compañía que pues les vendía energía limpia, en fin. Y ayer, ayer dijo que toda muerte pues duele y le dolía mucho la muerte de este empresario Julio Almanza. Pero bueno, imagínate nada más que cada uno de nosotros vayamos a tener que pagar guardia privada para que estemos cuidados, pues entonces ¿a dónde vamos a caer? Aquí por lo menos en Morelos, este tipo de tiendas de conveniencia, pues a la gran mayoría ya les pusieron una, pues una lucecita que semeja a una especie de torreta de patrulla y eso pues es indicativo que esas tiendas están vigiladas, me imagino que por el C5, pero de todos modos pues cuando te dan una solución de que no te cuidan pero te dicen que hay que pagar o paguen ustedes su propia vigilancia, pues está difícil. Lo mismo aconteció hace algunos ayeres con los bancos, no sé si recuerdas, ante la cantidad de asaltos que estaban afuera de las instituciones bancarias, bueno pues lo fácil era decirle, bueno pues háganse responsables de sus clientes y ustedes cuídenlos. Pero bueno, pues imagínate, insisto, si cada uno de nosotros o cada tienda va a tener su propia guardia personal. Acabamos de ver en un meme, que bueno, no fue meme, fue algo real, dos chicas aquí en Corrabaca que fueron robadas en su negocio con un tipo que entró pistola en mano, que incluso se atrevió a hacer varios disparos para terminarlas de asustar y tranquilamente se fue corriendo y bueno, pues hasta ahí quedó el asunto, afortunadamente no resultaron lastimadas. Pero insisto, falta que quienes nos tengan que cuidar ejerciten precisamente esa labor preventiva de la que la Constitución les hace responsables. Mientras no se pongan las pilas, Teodoro, pues así vamos a estar cuidándonos unos a otros, lamentándonos de lo que nos pasa y nada más platicando, pues ya fulanito ya le robaron su cacho, ya sutanito ya se metieron a su casa, ya en la ruta ya le bajaron las carteras a varias personas. En fin, Teodoro, que ojalá con la próxima administración, tanto la federal como la estatal, pues se pongan las pilas justamente para reforzar los cuerpos de seguridad que son los encargados de darnos la vigilancia preventiva. Pero mientras esto sucede, Teodoro, pues un abrazo para todos. Nos saludamos el día de mañana, ya por supuesto viernes, fin de semana. Pásenla bien.